Hola gama youtuber, bueno aquí tenemos el Samsung Galaxy Y5360 En este video les enseñaré como configurar el bloqueo de pantalla por patrón Para este teléfono, lo cual es muy sencillo Simplemente consiguiste ingresar aquí por configuración Ubicación y seguridad Inclusive el menú de ubicación y seguridad tiene el dibujito del patrón Luego buscamos aquí la tercera opción que es definir bloqueo de pantalla Y aquí la segunda opción dice patrón Aquí en patrón nos da unas pequeñas instrucciones Le damos siguiente Y ingresamos el patrón Recordemos que como mínimo debemos unir 3 puntos Digo 4 puntos, ya que si unimos 2 Nos sale conectar al menos 4 puntos Le damos 3, tampoco Entonces mínimo debemos conectar 4 puntos Le damos continuar Y le damos continuar, confirmar Recordemos que este teléfono solo tiene una forma de desbloquearse En caso de que no recordemos cual es el patrón En caso de que no recordemos cual es el patrón Debemos desbloquearlo utilizando el correo Con el cual configuramos este teléfono Entonces antes de ir a bloquear el teléfono Vamos Y nos aseguramos de que recordamos cual es el correo Con el cual configuramos este teléfono Inicialmente el Google Play Y a que cuenta Google lo asignamos Entonces ingresamos aquí a cuentas y sincronización Y aquí fácilmente abajo podemos ver con que correo electrónico fue Fue sincronizado o es sincronizado este teléfono con Google O fue configurado el Google Play Store Aquí dice como configurar 2 arroba Gmail Entonces ya sabiendo con que correo lo configuramos Podemos salirnos y bloquear nuestro teléfono Ya está bloqueado y ya hemos configurado Bloqueo de pantalla por patrón Este teléfono Samsung Galaxy Y5360 Aquí nos pide cual es el patrón Inicialmente nos da solo 5 oportunidades Y luego la opción de desbloquear a través de contraseña En otro video les enseñaré como desbloquearlo Simplemente aquí ingresamos el patrón que creamos Y ya estamos dentro del teléfono Y lo hemos desbloqueado utilizando la opción de patrón Eso fue todo por este video Los invito a suscribirse a mi canal